Saber orientarse, no sólo para no perderse, sino para encontrar objetos escondidos, es el objetivo del geocaching. Se trata de un juego parecido a una gincana en el que hay que introducir coordenadas geográficas y manejarse perfectamente con el GPS para hallar los objetos que otros participantes han escondido previamente. El Centro Joven de San Sebastián de los Reyes ha organizado esta actividad en la que pueden participar chicos y chicas de 14 a 30 años. Este planazo será el próximo miércoles 27 de marzo y se desarrollará en la de Saboyal. En lo que consistía un poquito la actividad es en buscar tesoros, que se buscan a través de la aplicación, entonces cuando te metes en la aplicación seleccionas como un distrito, en este caso obviamente lo hacemos en San Sebastián de los Reyes, y nada, ya donde nos lleve la vida, igual nos lleva detrás de un barco, detrás de una papelera, igual tenemos que sentar una valla, no lo sabemos. La búsqueda del tesoro arrancará a las 5 de la tarde, con una duración aproximada de dos horas. Las inscripciones pueden hacerse llamando al teléfono del Centro Joven 916 520889 o desde la página web municipal www.ssreyes.org.